Sonic es un conocido personaje publicado por SEGA con más de 30 años de trayectoria, siendo considerado como uno de los más influyentes en el mundo de los videojuegos, y en este video conocerás un resumen sobre la trayectoria y la evolución de él en la cultura popular. Así que, ¡empecemos! Orígenes y creación El personaje que influyó en la creación de Sonic fue el conocido Mario Bros., donde en 1985 se había lanzado Super Mario Bros. obteniendo mucha fama. En ese momento SEGA decidió crear su propia mascota que protagonizara también un videojuego para hacerle la competencia, creando así a Alex Kidd y Flicky. Ninguno de los dos personajes consiguió la popularidad esperada, por lo que decidieron crear otro personaje bajo un concurso de diseños en 1990. ¡Bien hecho! En ese momento se elaboraron varios diseños de animales distintos, pero a medida que se ajustaba el motor del juego, el enfoque fue hacia los animales que eran rápidos. La primera gran idea fue de que un conejo pudiera agarrar objetos con las orejas, pero resultó imposible con la tecnología a principios de los años 90, por lo que nació la idea de que un animal pudiera convertirse en una bola para poder animar, y luego con ciertas modificaciones, el personaje de Naoto Oshima fue el elegido, siendo este Sonic. El diseño de Sonic fue una mezcla entre Félix el gato y el cuerpo de Mickey Mouse. A este se le agregó unas púas en la parte de atrás para así poder crear la silueta de un erizo, y los zapatos que tiene fueron inspirados en los que usaba Michael Jackson. Para el año 1991 salió a la venta Sonic The Hedgehog, para la consola de Mega Drive, siendo un total éxito y una de las principales razones por las cuales el Sega Genesis pudo competir con la popularidad del Super Nintendo. Para la época el juego contaba con un motor de lo más moderno y un diseño de niveles muy avanzados. De esta forma Sonic se convirtió en la nueva mascota definitiva del Sega. Para el 92 se creó la secuela del juego en el Mega Drive llamada Sonic The Hedgehog 2. Este juego presentó el personaje de Tails, el amigo de Sonic, con la habilidad de volar con sus dos colas. Sonic 2 fue el juego más vendido del Mega Drive con el mayor éxito. También se publicó Sonic The Hedgehog CD para Sega Mega CD, donde el videojuego incluía cinemáticas y canciones originales. Para el 94 se estrenó la tercera parte de Sonic y meses más tarde Sonic & Knuckles siendo ambos para Mega Drive. Estos dos juegos estaban pensados para ser como uno solo, cosa que se pudo realizar después gracias a la tecnología de Locom que tenía el cartucho de Sonic & Knuckles, lo que permitió incluir cualquiera de los tres juegos anteriores dentro del propio cartucho para ser combinados. Sonic The Hedgehog 3 & Knuckles introdujo el personaje de Knuckles, quien empezó siendo rival de Sonic y al final termina siendo aliado de él para luchar contra el Dr. Eggman, cosa que veremos en la segunda película del personaje en cines. Sega Saturn Para el 95 Sega estrenó el Sega Saturn con la intención de lanzar un juego de Sonic 3D. Aquí se hicieron numerosos prototipos de un juego 3D tanto para el Sega 32X como para el Saturn. El juego resultó ser un fracaso y Sega decidió retirar el proyecto y empezar otro desde cero. Ya para el año 1997 deciden lanzar Sonic Jam, un juego de recopilación que incluía los cuatro primeros juegos del Mega Drive y además de un pequeño mundo en 3D. Poco después se estrenó el Sonic R, un videojuego de carreras donde Sonic y sus amigos corrían por diferentes pistas. Pero ninguno de estos juegos logró el éxito, ya que una nueva competidora apareció en el mercado, la PlayStation. Lo que provocó una caída económica bastante grande para el Sega aún mucho mayor. Además de que Crash Bandicoot ya tenía un año en el mercado gozando de mucha popularidad. Por eso se decidió crear una nueva consola. Sonic & Dreamcast El juego para esta consola sería el Sonic Adventure, que incluía una extensa historia y jugabilidad con varios personajes, estrenándose en el año 1998. El juego recibió muy buenas críticas y una bastante aceptación dentro del público. Dentro del éxito del juego se realizó una secuela que se estrenó en el año 2001, conmemorando el décimo aniversario de Sonic. Este juego introdució a Shadow, un erizo como la contraparte directa de Sonic. El nuevo milenio En ese mismo año, en 2001, también se estrenó Sonic Advance para el Game Boy Advance. Este juego fue el primer juego de Sonic para una consola de Nintendo, y más adelante se publicarían su segunda y tercera parte como secuelas. Un par de años más tarde, en el año 2004, se estrenó Sonic Heroes para PlayStation 2, Nintendo Gamecube, Xbox y PC. Donde el juego presentó una jugabilidad bastante dinámica y recibió también críticas mixtas. Un año después, en el año 2005, se publicó Shadow the Headshot, un juego protagonizado por el mismo personaje, donde consiguió muchas mejores críticas. Aparte de nuevos juegos, se lanzaron también recopilaciones y reediciones de juegos antiguos para casi todas las consolas. Después de eso, se publicó el Sonic Rush para el Nintendo DS. Y para el año 2006, se estrenó el Sonic Raiders para PlayStation 2, Gamecube, Xbox y PC. La nueva generación de consolas Poco después de que se lanzara al mercado de los videojuegos las consolas de PlayStation 3 y Xbox 360, y conmemorando el 15 aniversario de Sonic, se estrenó una nueva versión del juego original para el año 2006. El problema fue que contenía algunos fallos que afectaban la jugabilidad, y debido a esto y a las malas críticas, tuvo bajas ventas. El juego introdujo a Silver the Headshot, un personaje con habilidades telépatas, y Blaze the Cat, que proviene de otra dimensión. En 2007, se lanzó la secuela de Sonic Rush Adventure, además de Sonic Rivals 1 y 2 para PSP. Luego, en el año 2008, se estrenó Sonic Unleashed, un juego con el que SEGA pretendía calmar a los fans que estaban bastante descontentos del juego anterior, donde este recibió críticas más o menos regulares, ya que la introducción de Werehog no le gustó a tanta gente. Aparte de eso, SEGA, en colaboración con Nintendo, publicó el primer juego de Sonic junto con Mario, siendo este Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos, siendo publicados para el Wii y el Nintendo DS, que desde ese momento se inició una serie de spin-off que se siguen manteniendo. A partir de esta alianza con Nintendo, Sonic y algunos personajes de SEGA aparecieron en el Super Smash Bros., y para el año 2010 se lanzó Sonic Colors, aunque esta vez solamente para Wii y Nintendo DS. El juego introdujo a Wisp, unos aliens que al juntarse con Sonic le daban poderes nuevos, y a partir del año 2011, para celebrar el 20 aniversario de Sonic, se lanzó Sonic Generations, un juego que combinaba la jugabilidad del Sonic clásico del Mega Drive en 2D con el Sonic moderno de los últimos años en 3D, siendo alabado por la crítica teniendo bastantes ventas también. Luego, en el año 2013, se lanzó el Sonic Lost World para Wii U y Nintendo 3DS. El juego tuvo bastante similitud con el Super Mario Galaxy y reutilizaba a los Wisp también. Para el año 2014 se estrena la serie de juegos de Sonic Boom, pero no terminó de convencer al público como tal, aunque sí gustó más para la serie de televisión del mismo nombre. Ya para el año 2016, se estrenó el Sonic Boom Fire and Ice, aunque esta vez solamente para Nintendo 3DS, y al mismo tiempo también se lanzó para esa misma consola portátil y el Wii U, Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Río 2016, la última generación de consolas. Para el 25 aniversario de Sonic, se publicaron el Sonic Mania, un juego de plataformas 2D que sería el sucesor de los clásicos de 16 bits, y Sonic Force, desarrollado por Sonic Team, en el que se presenta un futuro apocalíptico donde Sonic fue vencido por el Dr. Eggman, logrando conquistar el mundo. El Sonic moderno y el clásico, junto con un personaje creado por el propio jugador, serán la resistencia en este caso. El juego fue estrenado en noviembre del 2017 en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC. Ya para el año 2019, se estrenó un nuevo videojuego de carreras protagonizado por los personajes del universo de Sonic, con el título de Team Sonic Racing, donde hay 15 personajes y permite la personalización de los vehículos. También cuenta con un modo historia y multijugador. Luego, en 2021, se realizó el evento Sonic Central por YouTube, donde los desarrolladores de Sega anunciaron varias cosas para el 30 aniversario de Sonic. Allí se habló sobre el lanzamiento de Sonic Colors Ultimate para Nintendo Switch, Xbox One y otras consolas, además de la producción de una serie animada titulada Sonic Colors Rise of the Whips vía YouTube. Adaptaciones El personaje de Sonic ha tenido varias adaptaciones televisivas y como sabemos actualmente en cine. La primera serie animada del personaje fue estrenada en el año 1992, llamada Las Aventuras de Sonic, además de ser estrenada a un solo año después de su debut en los videojuegos. Fue creada por Dick Entertainment y produjo un total de 65 episodios para su primera temporada. La segunda serie animada del personaje fue llamada simplemente Sonic the Headshot, estrenada en el año 1993. Esta serie fue un poco más seria por así decirlo, ya que el Dr. Eggman villano de él era un dictador que logró conquistar la amplia mayoría del planeta Mobius, mientras que en la primera serie era un villano más torpe asistido por dos robots. Esta serie tuvo 26 episodios. Para el año 1999 se estrenó Sonic Underground. Aquí Sonic tenía dos hermanos, Sonia y Manic. Ellos forman parte de una familia real que se vieron obligados a separarse de su madre. Cada uno de ellos tiene medellones mágicos que se convierten en instrumentos musicales y al mismo tiempo en armas para defenderse del Dr. Eggman. Para el año 2003 se estrenó una de las series animadas más famosas o recordadas también del personaje, siendo esta Sonic X, transmitida por Jetix. Aquí nos cuentan cómo Sonic y sus amigos accidentalmente se teletransportan de su planeta natal Mobius hasta el planeta Tierra. En este nuevo mundo, Sonic es encontrado y salvado por un niño de 12 años llamado Chris, que lo ayuda a encontrar a sus otros amigos mientras que pelea contra el Dr. Eggman y sus robots por el control de las esmeraldas del caos, y así poder salvar a ambos mundos de su destructivo poder. Luego no fue hasta el año 2014 que se estrenó otra serie del personaje, en este caso en 3D, llamada Sonic Boom, como lo mencioné hace rato, y en el año 2020 se estrenó su primera película live action combinada con la animación 3D que fue todo un éxito, y en mi opinión creo que es de las pocas películas basadas en un videojuego que me pareció muy buena y entretenida. Y creo que si no hubiesen cambiado el diseño horrible que tuvo originalmente el personaje, quién sabe si tal vez casi nadie hubiera visto esa película. Y en el año 2022, como sabemos, se estrenará su secuela donde Knuckles se enfrentará a Sonic. Para terminar, y curiosamente el personaje de Sonic no consiguió la misma popularidad de Mario Bros. en Japón, pero en Estados Unidos logró alcanzar esa fama que tras una encuesta se consideró más famoso que el propio Mickey Mouse. Finalmente quiero que me digas en los comentarios qué opinas sobre Sonic y cuál es tu videojuego favorito sobre el personaje, y si estás viendo este video en el futuro, también quiero que me digas en los comentarios qué tal estuvo la película secuela de él y si fue tan buena como la primera. ¡Suscríbete al canal!